Hola a todos un mic, pues estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo el análisis de Hopkin, el pajarito que tenemos como penúltimo premio del laberinto Mina de Enanos y bueno, pues es un legendario de metal que me esperaba que fuera artefacto de pasiva cuando lo vi el diseño y tal porque parece un artefacto, pero me ha llevado a la sorpresa, diría que mala pero buena a la vez porque tiene status caster de que bueno, tiene de pasiva endurecido, que solamente tiene el 20% de esquivar efectos negativos pero bueno, tiene un status caster, aunque también os digo que el status caster no es para dar mucho que es regeneración de energía en área, es decir, que todos los aliados reciben durante 3 turnos un 20% de energía esto puede venir muy bien para soportear turnos extra como Voltaic, Prince Charles, Cain y cosas de estas porque así evitas que se vayan quedando sin energía tan rápido y les permites hacer pues seguramente 3 o 4 ataques extra del combo que tengan bueno, en el caso de Cain el combo va a ser el que tiene, pero así también lo voy a hacer del tirón sin necesidad de recargar ni nada por el estilo y bueno, pues Hopkins en general es un soporte, un soporte además que hace cosas bastante útiles creo pero no sé si se le encontrará una utilidad bastante clara a este monstruo tiene una velocidad muy alta, como veis, 3553, de hecho es más rápido que Nabuline que Nabuline es el último premio del laberinto, ya era de por sí bastante rápido pero este es incluso más la cosa es que Hopkins no tiene ningún ataque que se pueda utilizar digamos a esa velocidad por lo cual que ataque primero tampoco hace gran gran cosa sí que tiene un ataque de categoría 3 que ahora veremos que puede dar esquivar y a un aliado y quizás por ahí se pueda intentar hacer algún combo concreto pero vamos, no termino de verle mucho la gracia a Hopkins pero bueno, vamos a terminar de ver todos los ataques y ya comento pues qué estrategias creo que podría tener este monstruo ahora, si me preguntáis, ¿es buen monstruo o es competitivo? pues seguramente sí competitivo diría que un poco menos que Nabuline pero también entra ahí un poquito en el top de mejores monstruos de metal posiblemente y sobre todo si hablamos de support así que bueno, en cuanto a estadísticas tiene una fuerza baja o alta bueno, en fin, no sé, normal diría, 3454 da igual porque es soporte y luego las habilidades no tienen daño la velocidad sí que es muy 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 alta pero vamos, lo que he dicho antes, no tiene nada que le pueda sacar provecho la vida, teniendo en cuenta que es un monstruo de los nuevos, es baja pero teniendo en cuenta la vida que tenían antes los monstruos que eran 24.000, 25.000 pues en comparación, pues Hopkins tiene bastante así que diría que una vida normal ahora mismo pertenece a 3 libros, quitando el de tiempo limitado o sea que superhéroes, legiones del bien y mecánicos y se le puede equipar de reliquias, trampa y poción así que podría llegar a resucitar si le equipáis una pócima de Uriel en cuanto a la habilidad especial tenemos un ataque a todos los aliados que da daño doble, esquiva área, efectos positivos protegidos y eliminación de efectos negativos así que el ataque especial le tengo que decir que es buenísimo o sea, aquí no tengo ninguna queja porque ya de por sí el esquiva área que dura dos turnos que se lo dé a todos los aliados con efectos positivos protegidos es básicamente librarle a todos de un montón de ataques durante los dos siguientes turnos además de que los va a limpiar y de paso da daño doble por lo cual vuelve a todos los atacantes del equipo bastante peligrosos así que diría que Ave Cantora es muy muy buen ataque especial la cosa que últimamente tampoco salen muy frecuentemente los ataques especiales pero bueno, para cuando salga en cuanto a ataques de categoría 1 tenemos un grupal de eliminar efectos positivos tiene 0 turnos de cooldown o sea que eso sí que está muy bien de hecho tiene exactamente lo mismo 0 turnos de cooldown, 0 turnos de calentamiento para retirar pero con efectos negativos por lo cual ya sabemos que puede eliminar efectos positivos y negativos de todos los aliados, todos los enemigos cada turno así que ya de por ahí va muy bien tiene lo mínimo que pediría yo en un soporte general ya luego si es un soporte para atacantes pues daño doble, daño triple y todas estas cosas siempre vienen bien y luego tienes llamada de Cuco que sería un individual que quita un 50% de la vida del tirón básicamente como el ataque que tiene Ragnarok el Warmaster pero en vez de ser de un 75% es de un 50% y normalmente me parece bastante bueno quitar mitad de vida así ya de un golpe sin necesidad de runas de fuerza creo que es un ataque interesante que no sé si en todos los casos se dejará posiblemente no, pero si sabes que vas con un equipo de torturadores con yo que sé, sin runas de fuerza en ninguno de los monstruos y tal pues este ataque te podría venir bien para cada dos turnos bueno, cada tres turnos realmente porque tienes dos turnos de recuperación pues cada tres turnos vas a quitar mitad de vida a un monstruo luego en cuanto a categoría 2 tenemos un grupal de 30 de daño que tiene eliminación de escudos ya de un turno de cooldown no me hace mucha ilusión este ataque o sea, no me parece gran cosa luego tienes retirar y reagrupar que sería un grupal a todos los aliados que elimina los efectos negativos y también elimina los efectos positivos de los enemigos realmente tiene lo que tenía de categoría 1 pues todos juntos menos el 50% de vida que quitaba evidentemente lo malo diría pues que tiene tres turnos de cooldown y lo otro era todos los turnos pero bueno en un solo slot tienes al menos los dos efectos que eso realmente está muy bien es básicamente como una especie de vamos a decir azote desgarrador de Samael solo que sin el aturdimiento este que da y luego tenemos Ojo Celestial que es un ataque a ti mismo te da turno extra te da tercer ojo y protección contra las recuperaciones así que es un ataque muy muy interesante y tercer ojo recuerdo que lo que hace es duplicar nuestra precisión así que esto para ciertos combos podría venir bastante bien la cosa es que tampoco tiene tantos ataques que vaya hacia el enemigo y es un poco por lo que creo que no sé hasta qué punto este tercer ojo llega a ser útil porque lo vas a aprovechar quizás bueno ahora vamos a ir viendo pero con el grupal de escudos eliminado este ataque de categoría 3 que tiene unos pocos defectos negativos para que nos fallen y poco más entonces yendo a los ataques de categoría 3 aquí tenemos invalidación mecánica que sería a un enemigo le aplicamos bueno nos aplicamos ceguera menor a nosotros mismos que esto nos baja la precisión un 25% si nos hemos aplicado tercer ojo esto no va a fallar pero tenemos que haber metido un turno extra de por medio y lo que lo que va a hacer es meter maldición a un enemigo combustión e insolación la maldición del primer turno quita un 10% combustión quita un 20% insolación quita un 15% o sea que al final es un 25% más 20% 45% de vida lo que quitas en el primer turno y luego incluso se va aumentando porque maldición va escalando a un 20% luego y un 40% en el tercer turno así que muchísimo daño de tortura el que tiene con este ataque de hecho si juntas invalidación mecánica con luego a ver en el siguiente turno que te llegue quitar el 50% de vida te cargas a un enemigo de dos golpes así que creo que tiene potencial este monstruo luego en cuanto al siguiente ataque de categoría 3 destino desconocido tenemos que aplicar un efecto positivo aleatorio a todos los aliados en la lista la tenéis aquí efecto positivo protegido protección de rasgo escudos legendafóbico hidrofóbico básicamente de todos los elementos fóbicos esquiva área protección contra recuperación y daño espejo del 50% habilidad espejo y evasión efectos que en general son bastante buenos pero al fin y al cabo esto es aleatorio así que no sé yo hasta que punto fiarme de este ataque y hacerlo como primera luego aparte de esto bueno es un individual de 60 o sea que mientras vas haciéndole daño al enemigo y luego tenemos ataque a un aliado que sería pues darle esquiva área o sea que volviendo un poco al punto que teníamos al principio del análisis este monstruo es rapidísimo pero si lo pensamos que puede hacer al principio del combate la verdad es que nada o sea darle esquiva área quizás a un monstruo que sea peligroso y a partir de ahí que el enemigo no puede hacer nada pero si el enemigo ya va preparado contra esquiva área o simplemente tiene un ataque que elimine este esquiva área que elimine efecto positivo de manera individual tiene que ser para que elimine esto pues al final todo lo que ha hecho Hopkin de atacar primero no ha servido para nada por lo cual este monstruo como digamos primer turno no lo veo ahora como soporte con velocidad grupal pues ahí quizás ya lo voy viendo un poco más yo no soy muy de utilizar monstruos de este estilo de soporte si los utilizo es porque justo tengo alguno que otro subido de rango por alguna razón en un elemento y pues en algún combate me viene bien y lo utilizo pero vamos normalmente pongo atacante y un torturador o dos torturadores suelo ir con mucho de eso pero vamos igualmente en típicos combates teniendo en cuenta que es muy rápido va a atacar antes que el atacante entonces en típicos combates contra no sé te enfrentas a evasiones espaciotiempo y cosas así viene muy bien porque posiblemente hagas retirar y reagrupar antes de que el atacante ataque tu atacante termina limpio eliminas todas las cosas al enemigo y ya está y luego realmente con el tercer ojo te aseguras de que este ataque no falla porque realmente tiene un 90% de precisión como veis así que en ese aspecto bien ahora realmente ese ataque creo que no sé no sé que tengas un daño bucle no le veo mucho potencial digo daño en bucle porque te podrías dar dos turnos extra os recuerdo que el turno extra es a sí mismo no le puedes dar el turno extra a otro aliado porque si así fuera a lo mejor diría vale se puede utilizar con velocidad individual le das el turno extra a un atacante y perfecto has hecho el combo del año dándole tercer ojo pero no es un atacante mismo así que como digo el tercer ojo no sé hasta qué punto lo va a utilizar porque este ataque vale le subes la precisión y te evitas que ese 10% de que falle este grupal yo no lo dejaría por lo cual ni lo cuento esto tiene un 5% de fallar supongo que se podría tener en cuenta para eso esto tiene un 5% de fallar pero como tiene un montón de efectos negativos para ir por encima de endurecidos baluarte y tal sí que está muy bien el tercer ojo pero luego ya lo demás o sea es un efecto positivo a los aliados que esto no va a fallar esto tampoco le afecta en nada o sea que veo ahí un poco no sé me siento raro teniendo un ataque tan fuerte como podría ser ojo celestial y no sacándole partido pero bueno sí que también podría servir para voy a decir aumentar las probabilidades de conseguir turno y turno extra de conseguir habilidad especial pero creo que tampoco porque la última actualización que metieron con los ataques especiales que ya no salen con tanta frecuencia en el primer turno me parece que también disminuyeron la posibilidad de sacar un ataque especial cuando consigues turno extra por lo cual ni siquiera ni siquiera esa teoría puede servir así que básicamente yo diría que es peor que Nebuline hay gente que ha dicho que le parece mejor que me parece totalmente correcto o sea creo que es un monstruo que para gustos colores se puede utilizar para muchas cosas o sea a lo mejor le han encontrado una utilidad concreta sí que es verdad que creo que es el primer monstruo que puede dar esquivar a un aliado y eso podría llegar a ser muy muy interesante pero más allá de todo eso no me ha terminado de convencer simplemente porque es support y no me convence normalmente mucho los support pero vamos entre todos los supports que hay ahora mismo posiblemente sea de los mejores porque puede matar sin problemas por lo menos a los enemigos de uno en uno tiene efectos positivos aquí aleatorios que podrían ser bastante buenos limpia para uno y para otro que al final es lo esencial y aunque no potencia atacantes pues tiene esta mecánica de esquivaria que creo que le haría bastante interesante así que bueno dicho esto me parece que poco más que comentar en el análisis si se os ocurre alguna estrategia con Hawking me la podéis poner por los comentarios por si en algún momento lo consigo voy a hacer su review pues vendría bien ya saber todo este tipo de estrategias y lo probamos en combate pero de momento esto es lo que se me ha ocurrido con este monstruo utilizarlo para limpiar antes que algún atacante típicas cosillas que tenga el enemigo que tengas tú y quizás a un monstruo muy muy fuerte yo que sé a un Gork por ejemplo le puedes dar esquiva a área y así ya pues le complicas la vida al rival así que nada espero que os haya gustado de este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós